La campaña de la recolección de residuos tecnológicos que hace una vez al año el Colegio Central Universitario ya desde hace más de 12, 13 años, ¿sí? No tengo exactamente la cuenta, pero vamos por ahí. Y bueno, con la Secretaría de Ambiente de la provincia en este caso, y con el apoyo del equipo directivo del colegio, el equipo de Creando Acciones Solidarias del colegio y la Cátedra de Ambiente y Sociedad, estamos organizando esta campaña para el día 28 de septiembre. El objetivo es que se extraiga de este residuo tecnológico todo lo reciclable o reutilizable antes de su destino final, que es el reciclado absoluto. Por ejemplo, que el plástico vuelva a ser plástico, el vidrio vuelva a ser vidrio, el cobre vuelva a ser cobre. Las cosas que no se procesan acá se mandan a otras provincias, a otras empresas, a otros lugares donde se puede reciclar. Acá acompañando a los chicos en esta tarea enorme que hacen todos los años, y que no es solamente ese día, sino que durante todo el año se vienen preparando y se vienen armando para estar juntos ese sábado, que es una jornada muy larga, pero bueno, muy rica también. Todo el equipo del CA se viene preparando, no solamente teóricamente, sino estando siempre dispuestos a poder entregar información, poder capacitar a otros para que puedan acopiar todos los recursos y residuos tecnológicos. Entonces es una tarea bastante interesante y muy laboriosa que venimos haciendo con todo el equipo para podernos preparar para este sábado. ¿Qué se puede traer, Santiago? Todos aquellos residuos electrónicos y eléctricos que tengamos en nuestros domicilios, ya sean teléfonos, computadoras, auriculares, electrodomésticos pequeños, siempre tengamos en cuenta que el tamaño tiene que ser dentro de todo mediano, pequeño, ya que somos nosotros quienes vamos a estar recibiéndolos. Va a ser el próximo 28 de septiembre, cada día justo sábado, así que van a poder hacerse una escapadita sin la jornada laboral. Va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, van a estar dispuestos todos los chicos que trabajan en el CAS, aparte de, bueno, también chicos del taller de robótica de la industrial y también del mismo colegio, además de que, bueno, van a venir colaboradores para ayudarnos a cargar y mover los dispositivos, también para registrarlos.